Este es el logo Están taladrando ¿Dónde? No lo sé Hello, 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 hello Bienvenidos a noviembre Yay Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi video, que como les recuerdo mi nombre es Karina y el canal se llama Kirill Pan, como aparece por acá abajo parece que estuviera lanzando sal o sprinkles El video anterior, si mal no recuerdo les dije que el Black Friday era el viernes 24, pero resulta que es el 29 porque el jueves es acción de gracia ¿Ven? Yo despistada por la vida Y vamos a decir que hoy tengo la cara brotada, tengo uno aquí tengo esto acá y esto, y creo que es por el desmaquillante que estoy usando Gracias la gerencia, porque ayer me puse una mascarilla de dormir para mejorarme el rostro que normalmente me lo mejora y no sé, me mejora este lado pero este lado me lo empegro no sé qué le pasa a mi rostro no lo sé capaz es mucho maquillaje en un día no lo sé así que qué más da vamos a tapar eso con maquillaje y listo ahora bien el video de hoy trata un maquillaje solo con esta paleta que estaban esperando la Conspiracy Conspiración de Shane Dawson con Jeffree Star el maquillaje es de Jeffree Star obviamente la marca y Shane Dawson colabora y bueno creo que hoy sacan el episodio final de la serie que estaba haciendo Shane Dawson no lo sé porque el final ha sido un poco caótico no sé pero creo que son seis o siete episodios que han sacado así que vayan al canal de Shane Dawson y ven en cuanto o sea si vieron mi haul que se los voy a dejar por aquí la paleta llegó rota ¿verdad? esta sombra es la Fleming Hot y bueno ya resolvimos el problema me van a devolver el 25% de la compra ahora todo tiene rojo hay que acotar yo sé que lo estuve medio limpiando pero bueno todavía hay rojo y ¿qué más? y yo voy a decir ah y también si la devolvía me devolvía me regresaban el dinero me dieron varias opciones pero escogí la de 25% porque no está tan roto ¿sabes? se puede trabajar ahora bien vamos con el maquillaje ok vamos a empezar preparando el rostro sí tengo el de Too Faced porque el otro creo que se gastó si no lo voy a usar para diario porque creo que ya me cuesta sacar producto entonces y después este para el rostro no sé todo el cuerpo brotado ok vamos con necesito café a estas horas tempranas de las mañanas ¿por qué? porque no me suelo despertar tan temprano para trabajar en videos pues suelo trabajar en la computadora ok tenemos que limpiar brochas porque mi brocha favorita está en dorcha sí pero bueno tenemos esta ok voy a hacer un halo ¿por qué? porque estoy enamorada de la halo últimamente y voy not hacerlo para no hacer tanto good crease odio esto me estresa y además creo que me está como que más caliente que el resto es halo out o halo eye eye de ojo halo eye la pronunciación suena como au y ahora es despierta voy a agarrar el my pills para la transición y que todo fluya sabes como el mar no sé si fluya como el mar pero como el cole sin ser oh dios mira y ahora me lo veo de cerca bueno tenemos que vivir con nuestros problemas hormonales puede ser porque tengo la regla lastra lastra ocho porque vean que yo le paro mucho es que no sé primera vez que me sale pero también primera vez que me duele tanto la regla bueno no primera vez pero hay mucho tiempo también tengo todo el cuerpo brotado porque invierno compresión caribe es el mejor no no caraca porque después si te vas por el caribe y te vas por 30 grados no es todo mi amor ahora voy a agarrar este amarillo que es el put by que es aquí y lo vamos a mantener en las como uves externas y en las uves internas para crear el maquillaje de fumar eso es el viento porque estamos en alerta amarilla porque yo creo que no vamos a salir de las alertas y vienen todas el fin de semana tú eres mi band de Cristina de Logical ¿qué pasó? necesito un poco de café puede ser de los que nos mandaron le echas café y azúcar le echas café y azúcar le echas hielo y azúcar y seguramente pasó una sombra aquí porque Corina va a buscar el café como ven lo estoy aplicando hacia afuera este y este hacia adentro subiendo porque no es el halo que normalmente hago que lo mantengo en el párpado móvil y como ven es bastante sutil aunque se lo aplican con el dedo saben pueden llegar a esta tonalidad pero no es lo que estoy buscando bueno, ahora con una brocha más precisa vamos a usar el Cheese 2 que es este Naranja ¿ok? que creo que es al principio se llamaba Chita 2 y por eso el tono naranja y la vamos a mantener en la V externa y aquí dejando siempre el medio limpio para aplicar nuestro aro de luz en esa área ahora para agregar más profundidad voy a usar voy a usar el Not Apart que es como un morado más que vino tinto y este va a estar más sembrado en el párpado móvil que hacia afuera vamos a hacer vamos a hacer como golpecito para aplicar el producto después difuminamos dejando siempre el medio libre si lo manchan pueden eliminarlo ya sea con ¿cómo se llama esto? con desmaquillantes con un paño y la línea quiero tapar quiero que esto se vaya así el viento y está como de otro lado pégase acá ¿verdad? en vez de apagar hasta hacia tu ventana mi cuarto es el peor de la casa porque te ven los vecinos a ver los vecinos pero no los vecinos del edificio sí pero los tuyos necesitan ¿cómo se llama eso? binoculares bueno depende bueno si te vistes acá pero si te metes así no te ven pero es que yo donde me viste me tengo que poner en el clóset así para vestirme tengo que bajar siempre las presiones nada como Venezuela si los edificios estaban separados por un jardincito unos arbolitos un estacionamiento por algo ahora que tenemos este maquillaje como ven todo fluye transición menos en el medio pero bueno lo que estaba haciendo así era eliminando producto ahora voy a agarrar el Conspiracy que es este verde como menta pero con un toque de verde ácido y lo voy a poner en el medio y cualquier cosa si necesitamos difuminar vamos otra vez a agarrar el Norafat que es como el morado este vino tintoso ok es como un vino frutado de moras vino mora yo de una vez tomo un vino de mora buenísimo ok este lo ponemos en el medio en la colonia tobar tú no lo tomaste ¿qué cosa? vino de mora no yo creo que lo tomé con un amigo yo lo tomé pero no fue en la colonia tobar fue en Mérida y de frambueso no el mío era de mora fui como mamá y papá la novia de Issa y me la compré no porque sea alcohólica porque en realidad tenemos una botella de siebra que Corina se quiere tomar de diciembre pasado y todavía está capaz no las tomamos esto voy a agarrar con el dedo con el dedo recho corinando hablando solo me gusta más ahora tengo que difuminar voy a hacer como ven la aplicación con brocha siempre es más útil que con el dedo ¿por qué? no sé ¿será por el calor? ¿por la gratina que tenemos natural? lo que sí es que las sombras mate se aplica mejor con brocha me gusta este color más como se ve en la piel que como se ve en la en la paleta ahora volvemos al morado al not a fat ahora bien terminamos con el párpado móvil entonces voy a ir con la base antes de terminar los ojos en el párpado inferior y para eso yo tenía mis aquí tengo uno no voy a ver la otra así que voy a usar esto voy a usar me voy a aplicar la base en este caso estoy usando esta de NABLA que es Close Up Futurist Foundation y es una de mis favoritas igual tiene otra se las voy a dejar para aplico ahí para que ir tapando ya de una vez y así que no se vea tan bueno mi brocha mi nariz y colina que sufre siempre de mocosidad no sé cómo decirlo pero toda la vida probablemente la escuchen su nariz bajamos bajamos el cuello y ahora pasamos al corrector que parece pues está aquí voy a usar este de Essence que es Camouflage Plus el hidratante y en las imperfecciones lo agarramos con dedos distintos para no infectar a difuminar con pequeños colpecitos ahora voy a usar el polvo traslúcido de Sephora para ver si es inagotable si inagotable lo voy a usar con brocha porque ahora a estas alturas usarlo con esponja es imposible oscone me ha metido la esponja el me hagan eso en casa por favor no vayan tan rápido y como vieron lo centré la aplicación más fuerte en la zona este que es donde más pero esto parece una cruz es donde más produce grasa y después el resto lo pongo ahí a diestra y siniestra ahora mi niña vamos a ver niños voy a usar este porque estoy estrandiendo este es el problema que siento es más no lo he usado voy a agarrar este para broncear porque este contorno porque es más grisáceo que este y vamos a broncear esta linda cara de invierno y lo hacemos en la sien ya tiene una paleta plástica donde tú puedes comprar pero no sé si es en crema la paleta en crema o esto es en polvo donde tú puedes quitar y poner lo que se es esta misma o sea lo que más esta fue como la primera y aquí hacemos boquita de pez y aplicamos pero no puedo hacer boca de pez y hablar a la vez por el sobrante lo ponemos hacia arriba y hacia abajo como un tres ahora con nuestra paleta de blush bar de benefit vamos a agarrar voy a mezclar esta vez este con este hacemos una sonrisa un poquito circular hacia arriba uniéndolo con el bronce ahora voy a usar el iluminador de models on que es el golden sun que yo no sé si lo descontinuaron pero ahora es buenísimo miren miren tú mira esto el goldfish no sé por qué lo he descone más el goldfish no sé por qué lo he descone más el goldfish no sé por qué el goldfish es que esto es una paleta para gente que trabaja en el medio entonces cuando tienes varios tonos sí de piel y no crees que el goldfish se escuchó bastante por un tiempo y ahora está como down desde que dijo que no iba a vacunar a su hijo pasamos a terminar los ojos que volvemos a nuestra querida paleta conspiracy voy a agarrar el tono de Nora para oscurecer y añadirle profundidad a la mirada creo que no se va bien muy bien este ojo así que este lo aplican acá y lo van difuminando este sí lo aplico todo el ojo y lo uno con la parte de arriba ahora voy a agarrar el pincel con que le aplicamos el foodpice que era el amarillo y lo vamos a difuminar aquí bueno ahora con este delineador que es como un verde profundo como oscuro ¿no? ¿esto cómo se llama? el liner 252 de Imaging Professional y lo vamos a poner en la línea del agua ok ahora con el morado lo voy a unir porque siento que no está unido eso voy a buscar una brocha super delgada y lo damos como si estuviéramos difuminando ahora nos falta iluminar las cejas las pestañas y la ceja iluminarla al arco de la ceja la esquina interna que voy a usar este ranch será de salsa ranch y lo ponemos aquí uuuu para poder hacer uuuu ayanil love de este piso ayanil love of this palette papá que no nos podemos ir que estoy in love con esta casa ahora cejas pestañas mmm me pondré pestañas postizas probablemente lo iré pensando a medida que surge voy a usar esta máscara pestaña yo aquí estoy con manta en las piernas estupendísimo voy a cambiar de lápiz de ceja a este de mercadona ¿por qué? porque hace tiempo que no lo utilizo ya lo difumino y entero todas las rayas que hice bueno voy a probar este a ver y así voy haciendo puedo hacer para una reseña mmm que por primera me voy a usar te quedo mi pelo es más que en la cara y me acabo de secar el pelo esto es el resultado yay como ven es un halo lo dejé abierto no es el típico halo que los tengo acostumbrados a hacer pero espero que les haya gustado también halo como se leía en español o sí porque es un aureola es como un halo de luz un aro de luz y es este y es el maquillaje con la paleta Conspiracy que se las debía igual les debo una reseña pronto la tendré ya maquillé Corina la primera vez con esta paleta para ver qué tal funcionaba y tal hoy usé bastantes colores usé un a ver el uno dos tres cuatro cinco seis seis tonos yay y es esto normalmente para que sea más fluido en las transiciones en los colores y se vea más difuminado todo se puede usar bastantes colores como amarillo naranja rojo y después el vino tinto para crear eso y no tener que difuminar tanto con con los otros tonalidades así que como vean ahora bien este si te gusta este video ah se me olvidó de decirlo me inspiré en una cuenta en twitter que se llama breathe mood make up que es este ahí se las estaré dejando y bueno porque yo ¿qué? una cuenta en twitter en facebook en instagram perdón este ella le puso pestañas postices yo no le pongo pestañas postices pero bueno es eso y espero si les gusta yo normalmente me voy inspirando mucho en las cosas que veo en instagram porque hay bastante talento ahí y bueno si te gusta este video no olvides darle me gusta compartirlo con tus amigos suscribirte si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo video pa hi